Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos dar la bienvenida a todos y todas que vinieron hoy día a acompañarnos a esta conferencia que la profesora Nuri Luz en Mozilla quiso realizar, que se titula Pachacute, memoria con sentido de una arqueóloga del presente. Acá Nuri Luz quiere compartir sus reflexiones y aprendizaje en su camino como arqueóloga, investigadora, docente, mujer. En ese sentido, Nuri Luz quiso abrir este espacio como modo para marcar como cierre de ciclo o cierre de capítulos dentro del Departamento de Antropología. Sin duda vas a seguir avanzando en este camino y en ese sentido le decimos a Nuri que hayas abierto este espacio y ha querido compartir con colegas, amistades, exalumnos, alumnos, alumnas y familia. Entonces les dejo a la directora de Antropología, Oguina Usobió. Quisiera darles la bienvenida hoy día, esta tarde acá, a la Nuri también, a agradecer este espacio. Y contarles un poco que Nuri ha estado con nosotros casi 18 años trabajando en el Departamento desde el año 2006. Y si bien ella se integró con una jornada parcial, vale decir, el resto de sus actividades están en otros espacios, ella siempre ha estado muy presente en lo que es el Departamento de Antropología con su mirada transversal, si bien es arqueóloga, pero tiene una mirada transversal dentro de lo que es la arqueología política, una visión crítica y el posicionamiento que tiene dentro de su desarrollo profesional y eso lo ha marcado y lo hemos conocido en el tiempo que ha estado con nosotros. Y dentro de eso también, en estos casi 18 años, ha formado muchos estudiantes en diferentes campos, principalmente patrimonio, los aspectos más ecológicos, el desarrollo territorial y el trabajo comunitario. Yo creo que la impronta de una arqueología más aplicada dentro del Departamento ha sido característico del trabajo que ha realizado Nuri con nosotros. Y como bien decía mi colega, ella decide generosamente abrir este espacio. Abrir este espacio, ella dentro de lo formal, dentro de la vinculación formal y con la universidad y nuestro departamento va cerrando ciclos este año, pero sabemos que siempre va a estar presente, siempre va a ser su casa y la vamos a seguir viendo en otros espacios y en otras actividades. Así que, bueno, quería agradecer por lo tanto eso, Nuri, el que hayas pensado generosamente en compartir con nosotros esta tarde tus reflexiones y esta trayectoria de trabajo que has realizado dentro de tu disciplina. Y la verdad es que quiero aprovechar también porque te vamos a dar ahora el micrófono, ¿sí? Y tú vas a ser la protagonista, estas son solo palabras protocolares, pero para no interrumpir después, queremos aprovechar el momento de hacerte un obsequio como colegas, como departamento. ¡Muy bien! Eso dice ella, ¿no? Que después sí que te dejo el micrófono, todo para ti, el espacio. Muchas gracias, muchas gracias Paulina, muchas gracias Carolina y gracias a todos los que están, todos y todas y todes los que están aquí presentes porque realmente los conozco a todos, creo. Y si sumáramos los años que nos conocemos con todos, sumamos muchos años. Efectivamente quise no irme así como con la cola entre las piernas, quise irme dejando algún pequeño negado de lo que he podido, inventar a lo largo de mi carrera, que durante largo tiempo fue un trabajo para poder trabajar y poder sustentarme, pero que ya en el momento en que mis hijes, hijas, hijos, crecieron y se al tanto sustentaron, he podido dedicarme a aquella investigación que es la que más me interesa, que es la investigación que no paga. Entonces, en primer lugar quiero agradecer a estos pintores muralistas de la zona del Bío Bío, de la zona de Chihuayante, que son Arteaga y un colectivo en realidad que se llama Arteaga. Y me sentí que me representaba porque hay un montón de elementos simbólicos que están allí, está pintado en un portón, común y corriente están las latitas de pintura ahí abajo y quería explicarles el nombre de la charla, porque a través de esta vida que ya he cumplido el ciclo, digamos ya tengo 65 años, puedo decir que he vivido una vida, me doy cuenta que la vida siempre es pachacote. Pachacote es una revolución, es un cambio que va, lo de abajo va para arriba y lo de arriba para abajo. Es un cataclismo, ¿ya? Y eso yo creo que todos vivimos permanentemente en cataclismo y la vida política de este país ha sido muy cataclismática, por suerte he podido vivirla y también desde allí se saca el aprendizaje. Entonces, me parece que esa urgencia que te provoca el vivir en Pachacote es lo que te lleva a inventar cosas para poder dar explicaciones. Entonces, esta es una charla bien especial porque tenemos personas de todas las edades, entonces quiero hacerla que sea entretenida para todo el mundo, eso no es fácil, además de con ellas. Y nos toca nacer en un espacio, que pasa a ser el mundo que habitamos. Y en ese sentido, creo que tenemos que aprender a conocer y a ubicarnos dónde estamos. Estamos en un universo que tiene algunos límites conocidos, pero que son van a innovar, no sabemos qué hay más allá. Y solamente sabemos que el universo que nosotros conocemos estalla con un Big Bang, con una partícula que sería más chica que un átomo, y que estalla y produce todo. Todo esto, incluyendo las galaxias, las noches, los días, por millones de años. El universo en el que estamos nació mediante una gran explosión inicial, que sería el Big Bang, hace unos 13.700 millones de años. Desde allí surgen estrellas, galaxias, cuásares, materia impulsada a una velocidad extraordinaria. Entonces, partamos con una arqueología situada. Nosotros estamos en este universo del que nada sabemos, y que además está en movimiento. Entonces, si ustedes piensan que está en expansión, ¿cómo estamos aquí todavía? O sea, la ventolera que debería surgir de este movimiento, de un universo que está en expansión, en una velocidad de 72 kilómetros por segundo de megaparsecs. ¿Qué es un megaparsec? Es un millón de parsecs. ¿Qué son los parsecs? Es la distancia equivalente a unos 3,26 millones de años. Entonces, se dan cuenta que la velocidad de expansión no nos permite explicarnos por qué estamos aquí, estamos quietos. Aparentemente nuestra vida ha sido quieta. Podemos caminar por un planeta que aparentemente es plano. Pero en realidad este lugar plano, por ejemplo, donde caminamos, no es plano. Es circular, es esférico, y es un granito de polvo en una inmensidad gigante. La Tierra, como todos los planetas del Sistema Solar, nace aproximadamente hace 4,6 millones de años. Y era un planeta inhabitado. La vida comienza mucho después. Y somos parte nosotros de esa vida. Por lo tanto, podemos suponer que también este planeta va a pasar largo tiempo sin nosotros. O sin vida, incluso. Debería ser la lógica de esta forma de funcionamiento. Entonces, allí, a través de la arqueología y la antropología, la propuesta es aprender a respetar los conocimientos otros. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer mapas, como hacemos los arqueólogos, que hacemos mapas, igual que los geógrafos, pero hacer un mapa de neuentropía. ¿Cómo se ordenan las energías? Y entonces, la neuentropía podría ser el mapa desconocido de la energía. Y para ello propongo que respetemos los conocimientos no occidentales. No digo que lo sepan todos, pero pueden tener muchos conocimientos a los cuales nosotros no accedemos. Aquí tenemos al doctor Lavandero presente, con quien trabajé durante largo tiempo. Esto de expandir un poco los confines del conocimiento. Sí conocemos cuando conocemos. Es lo que escribimos. Entonces, ahí nos metimos a trabajar con estrategias cognitivas y aplicamos a un ejercicio arqueológico en el cordón de Chacabú. Entonces, ¿cómo se construye el relato de la prehistoria? Desde la territorialidad. Entonces, planteamos un cambio epistemológico que es fundamental. Que en el fondo, los relatos de los arqueólogos son solo eso. Relatos de arqueólogos que viven en un momento específico del desarrollo humano. En un territorio, en un país, etc. Entonces, este cambio epistemológico pasa del objeto, de conocer objetos, a conocer la relación entre quienes lo estudian y los objetos. Entonces, la objetividad queda un poco en el camino. Porque siempre está mediada por estos personajes que somos nosotros mismos. Y entonces, la ciencia y el arte pasan a ser una unidad. Estamos creando. Estamos creando en base a nuestro propio potencial ser, etc. Por lo tanto, el sujeto inicial, el sujeto conocente, es los propios investigadores. Y entonces, es cada persona con su entorno, con esta especie de nubecita que llevamos siempre alrededor, que nos permite instalarnos en un lugar y construirlo de determinada manera. Entonces, el sujeto entorno, que en este caso sería esta arqueóloga, extrae diferencias de lo que observa y las organiza en distinciones, conformando una especie de configuración de mundo. Eso es lo que publicamos. En nuestra configuración de mundo, así como Nachan publicó en su momento u otros autores anteriores. Y nosotros trabajamos con Bárbara Saavedra, que no pudo estar hoy día, trabajamos en el cordón de Chacabuco, ocupando un concepto como articulador, y serían los recursos. Entonces, nos producimos la siguiente pregunta. ¿Qué recursos atraía a la gente de determinados periodos, que un lugar que ahora no atrae a nadie, sí fue atractivo y tuvo muchas ocupaciones? Entonces, empezamos a trabajar con el concepto de recursos, porque el recurso es algo que está en la naturaleza, pero que además es seleccionado por las personas para explotarlo, o para ocuparlo. Y ahí nos dábamos cuenta que nuestro discurso, sobre todo, se guiaba por el concepto de movilidad, para nosotros explicar por qué en diferentes momentos se ocupó el espacio de diferentes formas, ocupábamos el concepto de movilidad. Esa era nuestra forma principal de pensamiento. Entonces, nosotros lo que hacíamos era la construcción del mapa. Sabemos que los mapas se construyen según las variedades que tú quieres tomar. Entonces, lo construíamos según Ubría y Solana, presencia de vegetación, altitud, presencia de canteras, etc. Todos los elementos que eran importantes para estos recursos. Y después combinábamos estos, pero todos evaluados según nosotros, nosotros los investigadores, y jerarquizándolos según el momento de la prehistoria que estamos imaginando. Y entonces salen mapas que son totalmente distintos para la misma área, según nuestro concepto de uso de recursos. Y esto entonces lo transformamos en una especie de hipótesis de uso del espacio. Ya en que habría lugares más apropiados, según nuestra mirada, para el uso de ese espacio. Y después mirábamos encima los puntitos negros, esos son los sitios arqueológicos que estaban ahí. Entonces veíamos que la hipótesis se cumplía en el caso de las tierras fértiles, por ejemplo, que estaban en verde. Pero sin embargo nos aparecían otros sitios que en este caso eran del alfarero tardío. Aparecían en las partes altas. Entonces hay que revisar la hipótesis. Hay que decir, ¿por qué están esos sitios ahí? Es porque a lo mejor nosotros estamos clasificándolos como sitios concagua, por ejemplo, que era el alfarero tardío, pero solo porque tenían presencia serabella concagua. A lo mejor el modo de vida no correspondía con este agrícola que nosotros estamos pensando. O así se puede seguir desarrollando. Eso fue un trabajo trunco, porque después la ciencia no financia, o sea, los fondos de ciencia no financian este tipo de trabajo tan esotérico, o fue considerado como muy ajeno al ejercicio del arqueólogo. Entonces, Leonardo Lavandero, Bárbara Saavedra y yo, tomamos caminos diversos, vamos a sobrevivir como podamos con nuestras prioridades, nuestros trabajos. Entonces ahí yo inicio un trabajo que es el llamado de las comunidades del presente que pide el arqueólogo. Que ahora está pasando mucho, pero en algún momento no era tan común, pero yo estaba relacionada con el territorio de Arauco por mi familia, mi abuelo, que era de Arauco. Entonces allí viene una interpelación de parte de las comunidades. Necesitamos una arqueología aplicada a nuestros temas territoriales, por eso. Entonces, hay una nueva búsqueda de comprensión de los fenómenos, pero esta vez es un entendimiento al servicio de sus causas. ¿Ya? Entonces lo primero que te dice, también necesitamos demostrar que nosotros estábamos antes acá. Necesitamos mostrar que estas son tierras mapuche. O nosotros tenemos acá este alto de papeles que indica que nuestros abuelos, bisabuelos, vivían acá y que fueron usurpados a los terrenos por medios notariales y otras cosas. Entonces, es posible, lo que yo sostengo es que es posible relevar esta situación que es una historia presente en los territorios, que incluye desigualdad, dominio, despojo, daño propio de este neocolonialismo capitalista. Entonces, aquí entramos a una arqueóloga con opinión política. ¿Ya? Que no es política partidista, obviamente, sino que entiende que la historia está construida de determinada manera que hay que investigar. Y en este caso es un largo dominio colonial. Y aquí, entonces, en esta defensa, que me llaman de la Defensoría Penal Pública y otros organismos que son del Estado para participar en los elementos probatorios. Y aquí, donde más aprendí yo fue en estos casos, que son los de Buenuche, en Cañupi, allá arriba, de Guantelolén, y Marileo Antileo, de la comunidad Juan Forma. Esto fue el año 2014. Y Enrique Antileo, no, no es André Chanchica, Gastón Antileo, ya había sido atacado por carabineros y le habían volado una costumbre que tienen los carabineros de este país. Y, entonces, ellos estaban siendo acusados de usurpar madera, tomar territorio, ataque a carabineros. Y, entonces, en esa defensa yo participé y aparecieron varias estrategias de defensa y que yo les quería presentar ahora. Entonces, una cosa bien importante es el equipo que se armó en la defensa. Entonces, hicimos sinergia, ya le llamé a la Gran Armada, nos presentamos a tribunales, etcétera, con el historiador Martín Correa, con el antropólogo José Quidel, con la machi Margarita Carilao, que la vemos ahí con la hijita de uno de los imputados, y yo como arqueóloga. Es uno con todas las ganas de aprender, yo hago, ¿qué hago yo como arqueóloga? Y es por eso que surgen estas herramientas. Y aquí, en este trabajo con estos otros colegas, incluyendo a la machi Margarita, se hace una construcción colectiva de memoria de los pueblos, en favor de los pueblos. Donde no hay mentira, solamente estamos recopilando la información que es la no oficial. Ahí. Y ahí partimos de una base, de la base en que la autodeterminación de los pueblos es un derecho humano. Entonces, hay abundante literatura legal que nos permite respaldarlo. Nosotros podemos encontrar fundamentos legales que hablan de la posibilidad y el derecho a construir la propia historia. Ese es un elemento. Otro es el aporte de la antropología en términos del relato. Entonces, junto a todos los indicadores arqueológicos que uno siempre encuentra, que son pedacitos de cerámica, lítico, cosas que han trabajado los otros arqueólogos, etcétera, yo le concedo verdad a los relatos, relatos de la gente. Yo me acerco y converso. Incluso con varios de ellos tuve que ir a conversar a la cárcel de por qué estaban recuperando esos territorios, sus razones. Y aquí surge un concepto que es bien complejo, que es el de Aveas Data, que con el equipo de arqueólogos del colegio de arqueólogos que trabajamos con la anterior comisión constituyente, incluso armamos un cuerpo legal para ponernos en antiguas constituciones a que nunca salió energía y que además había salido, ya no habían acordado de todas partes. Entonces, el documento que nosotros enviamos como colegio de arqueólogos no quedó muy presente tampoco en el anterior cuerpo, pero sí nos sirvió mucho a nosotros como arqueólogos para poder construir una defensa desde el cuerpo constitucional. Y ahí un elemento importante es que todo documento que es propio del ejercicio de las personas en su cultura debería ser considerado bajo la figura de Aveas Data. No sé si ustedes se acuerdan, pero durante la dictadura se hablaba de Aveas Corpus y que fue lo que permitió armar la figura del detenido desaparecido. Aveas Corpus dice, si yo no puedo presentar el cuerpo del fallecido, no lo puedo declarar por muerto. Por lo tanto, los casos siguieron siempre abiertos. Ese es Aveas Corpus. El concepto de Aveas Data fue descubierto por don Martín Armada en la Constitución de Paraguay y permitió descubrir todo el plan Cóndor porque él descubrió los documentos probatorios. Entonces, lo que yo sostengo es que parte de la data probatoria también es el material alquíos. También es un árbol de 500 años que está plantado frente a la roca, por ejemplo. Entonces, esos elementos que están allí presentes pueden ser considerados data, material probatorio y por lo tanto debería conservarse. Este es el archivo de propiedad de Temuco. Fíjense, yo voy a buscar la letra Eñe porque he buscado el apellido con Eñe. La letra de Ciudad Armancana, hojas de esos archivos. Entonces, nos damos cuenta que la data, la data arqueológica, archivística, también es objeto de vulneración a sus derechos porque los documentos son reinterpretados, desaparecidos, mutilados, torturados, etcétera. Igual como ha pasado con las personas. Otra forma que me sirvió a mí para trabajar con la comunidad fue la historia en la vida de las personas. Ellos han, muchas comunidades han recopilado documentos con los cuales uno puede trabajar. Entonces, armo los árboles genealógicos incluyendo momentos de la historia que nos atraviesan. Entonces, podemos saber dónde está la reforma agraria, dónde está la pacificación de la Araucanía, dónde están los inicios de la República con respecto a esa familia. Y además, le saco el jugo a los documentos, entonces nos hablan de quién era considerado lonco, quién era considerada tejedora. También, para dar explicaciones, a veces dicen, mis rojos apellidos dicen, yo soy un apellido. Quiero saber en qué momento se perdió esto. Entonces, viendo los documentos, uno se da cuenta que pasa un momento en que se mató a todos los hombres por ejemplo. Y quedaron puras mujeres y por lo tanto ya no replicaban los apellidos, que también era algo forzado. También uno se da cuenta que la mayor parte eran todos declarados analfabetos y son los que aparecen firmando los documentos de entrega. Y esta forma se va complejizando y podemos llegar muy atrás. En este caso del fondo Chilcoco-Narauco en que los documentos todos decían Chilcoco. Sin embargo, cuando la forestal Arauco se hace de estos territorios de mala manera, con un blanqueo, con el lavado papel, etcétera, borra el nombre Chilcoco y pasa a ser el fondo Yico. Y es una de las formas que siempre se están ocupando. Aquí pude detectar tejedoras, longcocks, la huentuchefe también y machos. Después, con ese cuadrito que está allá arriba, ese mismo árbol genealógico que yo había armado, y aquí hago la historia del despojo. Entonces, veo que en algún momento llega un señor en 1860, es Santiago Gaete, llega a esa zona y le pide, ¿me podré instalar en algún lado? Y le dice, sí, póngase ahí, no más. Y ese, después, su hijo heredero, que es Felidor Gaete, cuyo nombre tiene la escuela de Yico, porque pasó a ser ver como un héroe, él, en 1961-62, expulsa a la gente de Chilcoco, compra dinero, les queman la ruca, les bata los animalitos. Eso está en la memoria de la Shelltec. En esa situación murieron varios y Felidor Gaete, después de desalojarlo en una época que puede haber sido en 1979, dona los terrenos a la Universidad de Concepción. Así planquea. Entonces, hablando con Zulema Seguén, por ejemplo, nuestra colega, ella se acordaba que las mejores carnes se comían en el fondo de la universidad. Después, la Universidad de Concepción lo traspasa al Club Deportivo. Y es el Club Deportivo de la Universidad de Concepción que en 1982, plena dictadura, se lo vende a las empresas Arauco. Por mientras la familia expulsada se va a Arauco, trabajan de empleada doméstica, trabajan de administradoras, cuidadores de fondos, etc. Y si llegan a tener un animalito es para iniciar el proceso para recuperar sus tierras. Y después cambian el dueño del terreno o cambian abogados a que volvieran a juntar platitas y así pasan toda la vida hasta que en algún momento la material que la madre familia que todavía está viva y en Chilcoco tiene un sueño, un feo más y dice tenemos que volver a Chilcoco. Y toda la familia lo apoya y van allá y derriban algunos calitos y se instalan. Entonces, en ese momento, cuando viene la reivindicación territorial, se retoma conceptos mapuche de territorio. todo esto está pasando ahí y sin embargo todos usan celular y qué sé yo, uno los ve como personas modernas entre ellos. No les puede exigir que sean mapuche de museo, pero sí un artiólogo puede ir y ver estas cosas. Esa es la petición un poco, no dejar de ver las cosas. Están pasando ahí junto a nosotros. Y este es un cuadrito que yo armé que me ha servido para trabajar con otras comunidades. Muchas son comunidades en reivindicación territorial, pero ya por abuso, digamos, por extractivismo. Son zonas de sacrificio, por ejemplo. Entonces, allí vemos dos conjuntos que se oponen, comunidades que se agrupan para defender su territorio, como yo llevo, por ejemplo, y por otro lado empresas que tienen un objetivo de lucro. Y entre medio el Estado acciona para allá o para acá, los medios de comunicación, etcétera, y eso nos permite hacer como un diagnóstico de la situación. Pero nosotros recogemos los relatos, recogemos los relatos de vanidez. ¿Por qué ustedes están dando esta lucha? ¿Qué les interesa el territorio? ¿Por qué es valioso este territorio? ¿Qué quieren heredar a la futura generación? Y esto es la arqueología del presente, esta cosa de conversar con toda esta gente y estos argumentos que uno recoge en la gente los transforma con la fuerza de identidad en fuentes de derechos. lo que a las personas les parece justo, yo lo considero justo también y lo traspaso a las defensas culturales. Entonces, hay varios elementos que aparecen entre medios. Por ejemplo, ahora, lo primero que se pide siempre cuando alguien dice, demuéstrame que este territorio es tuyo, son puras acciones de compra-venta. son papeles, conservadores de bienes raíces, etcétera. Y nosotros como arquétologos sabemos que la humanidad ha vivido el 99% de su tiempo sin compra-venta, sin dinero, sin capital de compra-venta. Entonces, hay que desmontar el valor de cambio, mostrar que es algo reciente. Incluso en algún juicio la jueza me dice, pero dice de qué, o los fiscales me dicen, ¿de qué fondo era este? ¿La de Volterra o la de Mininco? Y yo, no tengo idea, o sé dónde limitan esos fondos, porque yo estoy averiguando cómo usan esa gente ese territorio. Entonces, relevo el valor de uso y sobre todo el valor simbólico del territorio y me olvido del valor de cambio. No es un argumento para mí, porque yo estoy hablando con las poblaciones. Y además está el valor ecológico y ahí les puse un colémbolo que es uno de estas pequeñas bichitos que son los que descomponen la materia orgánica y transforman el suelo. Ese valor ecológico muchas veces está muy conocido también por las poblaciones que han sido campesinas en el último tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mismo territorio aquí está, en el Golfo Arauco, Punta y Navapié, allá, yo voy marcando puntitos con mi GPS sitios con valor patrimonial. Sitios con valor patrimonial, porque yo lo veo, porque hay que decir sitios cerrados, ni cariño, sitios arqueológicos, pero también están en los sitios con valor patrimonial de ellas, de las comunidades que reivindican ese territorio. Entonces, lo que sucede aquí es algo muy subversivo, porque finalmente aquí hay un levantamiento mapuche. El territorio recibe el levantamiento de lo que el pueblo mapuche de esa zona está reivindicando. Y la valoración patrimonial es la de las personas. Entonces, los pueblos que viven junto a la naturaleza tienen lo que yo he llamado una vocación curatorial, que es un cuidado a los territorios, porque saben que si no los cuidan, no van a funcionar como corresponde. Entonces, hay que considerar la vocación curatorial como la fuente del valor patrimonial. Y entonces, ahí elaboro el modelo de los enclaves culturales. Los enclaves son culturales en el momento que están en uso son territoriales en el momento que ya quedan en abandono y ahí llegamos los arqueólogos a veces a excavar. Nosotros no hemos conocido. Pero muchas veces también se transforman en enclaves patrimoniales. Hay comunidades en defensa de sus piedras tacitas, comunidades en defensa de sus petroglifos, de sus territorios, etc. Entonces, además, yo en el territorio un registro de seres no humanos y energía del ambiente, lo que yo llamé la neuentropía. es que una alumna de acá, Matarena, me decía, próximo, me dijo, eso lo vamos a ocupar en Rapaloy también porque allá se diría cainga tropía. Es la presencia de las energías de los antiguos. Entonces, la cartografía que se ocupa habitualmente es la de las forestales que divide los predios según lo que plantó y según cómo y cuándo los compró. y esto en comparación con el levantamiento del territorio mapuche, que es el reivindicado por el pueblo que está ahí reivindicando su territorio. Y aquí vemos algunos de los lugares que yo marco con valor patrimonial. Muchos no dejan restos teológicos. Por ejemplo, el Rebo, el Lascuni, el Menoco, el lugar donde se juntan, donde hacen su chabún. Y aquí también este otro argumento que ocupe mucho en los juicios, que es que la gente no hace esto sola. No hace porque decidió salir a sacar madera por robar mucho por mí. Porque estamos frente a sociedades segmentarias en que los individuos se deben a responsabilidades frente a sus familias, a sus love, a sus comunidades y finalmente al cosmos también que funciona en tanto la gente esté respondiendo la propiedad américa. Entonces, esto funciona bajo esta premisa. Trabajamos, existimos para la reproducción de la vida colectiva. Esto lo van a encontrar en el Amazonas, lo van a encontrar en los estudios de Gladys Chultzul en Centroamérica, etc. Y la preexistencia cultural en el territorio mapuche antes del dominio colonial a través de la fermentería arqueológica. Entonces, por ejemplo, yo sostengo que aquí en Chile Central nosotros le hemos puesto el nombre de cultura concagua, alfarero también, etc. Pero nosotros somos picunches. El territorio de aquí es el territorio norte del Guaymato. Es un territorio picunche. La toponimia, si lo indica, todavía, lo indica. Y del alfarero temprano, los jarropatos, están indicando una continuidad es bien mapuche. Y, además, hay que hacer registro en terreno de todo lo que es la ritualidad y el ejercicio de las personas al interior de sus propios terrenos. Entonces, registramos al mismo tiempo el daño ambiental, por ejemplo, que es claro, no podemos pasar como que ese terreno no fue destruido por la forestal. Sí fue destruido por la forestal. Podemos constatarlo. Podemos saber las fechas en que comienzan. Y, entonces, hacemos los registros de los esclaves culturales y, también, entonces, la participación ritual. Ahí está la víctima con Machi Margarita, con José Buenuche, que es el que va primero, que salió de la cárcel con el testimonio nuestro y era Machi, de que era necesario que asistieran a ese villatún toda esa noche. Y, en ese momento, lo estábamos entregando que volviera a los carros de gendarmería para que se le llevara a la empresa. con todo el dolor de la comunidad, pero la Machi nos habló muy claro, dijo, nosotros somos gente decente. Entonces, nosotros solicitamos permiso de Damián para que viniera a pasar la noche de nosotros y, pues, él era curiche, era parte del ritual. Y, ahora, nosotros, porque somos gente decente, nos vamos a entregar con dolor de nuestro corazón y las tengamos a los gendermes al amanecer. Y, aquí, quería rendir un pequeñísimo homenaje a mi maestro profesor Alejandro Lichutz, que yo conocí cuando estaba en el Conexio todavía. Durante un año entero me iba a tomar once cita con él y él tiene unos textos maravillosos que me han inspirado mucho. Están en la biblioteca acá, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, está toda su biblioteca y todos sus textos. Él escribió una de las primeras leyes indígenas para nuestro territorio. y en esta investigación empieza a sentirse asimilado, incluso en algunas de sus publicaciones dice, yo soy roto también, pertenezco al rotaje, era la forma que él encontraba de ser pueblo, digamos. Y él desarrolla una teoría que es muy linda, que a mí me gusta mucho y él se basa en el padre de las casas. El padre de las casas en la época antigua, que él sabe lo que tanto, dice, hay guerras justas y guerras injustas. Y el profesor Lipschutz lo aplica en el año 66, está publicado a la guerra de Vietnam. Entonces, para él, la guerra injusta es la que hacen los invasores. Y es la guerra justa la que hace el que se defiende desde su territorio, frente a la imposición. Pensemos en Gaza. Y aquí me tocó participar también en un caso que es muy dramático, que es el caso de Macarena Vanderni en 2016, en Trangir. Yo no hice el peritaje de la muerte de ella, sino que hice el peritaje cultural. Aquí lo vemos con Ruiz Rubalco Aguillo, que también murió en extrañas circunstancias el año pasado. Y hablé con Julia Quirenpan, que es la lonjo de Trangir. También armamos una pequeña genealogía y ella me muestra el lugar donde están instaladas ya las maquinarias de esta hidroeléctrica, la mini hidroeléctrica. Entonces, lo que yo hago es un registro de cómo corrieron cercos, cómo desviaron el curso del río. Y más encima, la casa de máquinas está instalada arriba de un cementerio, que no era un cementerio tan antiguo, porque era un cementerio de gente que murió para el cataclismo del año 60. Pero está todo el relato en la gente de ahí que cuando sacaban la tierra tiraban los cráneos para arriba. Entonces, yo hago este peritaje y en ese momento se lo entreguía a Rubén para quien le diera el uso de considerar. Entonces, aquí también ocupo algunos conceptos que son robados y tal vez mal robados, pero que es la heterotopía en la construcción de la historia. ¿Qué significa esto? Estos son términos de Foucault, pero que yo no he ocupado mañosamente en realidad, pero que en el fondo es el derecho de todo pueblo a la autodeterminación, a determinar qué futuro quiere tener para sí y para el colectivo. Entonces, allí se produce una recuperación de memoria que no es completa, lo recuerdas todo. Pero, por ejemplo, muchas comunidades en la zona de Arauco se llaman como el bisabuelo o como el pariente que era, en el último momento en que eran dueños de las tierras, que es más o menos en 1862. Entonces, en eso hay una recuperación de la memoria en base a qué? A los deseos políticos del presente. Es la recuperación de la memoria significativa. Entonces, la arqueología del presente o al ejercer una especie de arqueología del presente toma la ciencia como una herramienta de investigación. Yo siempre veo que yo llego con mi maletín de cáfeter que me lo ha dado la ciencia, me lo ha dado mis colegas que también investigan y entonces yo ocupo la información que ellas me entregan y entonces ejerzo como una antropóloga situada. Estoy situada en un contexto político y considerando a todos los humanos como sujetos de derechos. aquí es donde tengo los mayores problemas porque ¿cómo hago para considerar sujetos de derechos aquellos que ya no están los que vivieron hace mil años? Pero tiene que seguir siendo nuestro pensamiento no traicionar a aquella gente administrándole tanto el conocimiento. Y aquí viviendo la última etapa que hemos vivido nosotros no hace tanto tiempo hace cuatro años tiene el derecho a desmonumentalizar porque estamos en un contexto colonial y es allí donde los pueblos pueden retomar sus caminos. Entonces situándonos en el presente conversemos. Esa es la idea. ¿A través de qué? Del sentir y pensar. O sea es reflexionar intelectualmente y es reflexionar a través del corazón también. Y así uno se acerca a la gente con la que va a trabajar. Hay que reflexionar y eso de hecho lo hacemos reflexionar la propia vida. Uno está siempre en este diálogo el pinpoint y hay que amar el propio conocimiento acumulado por eso estamos hablando hoy día yo amo este conocimiento acumulado que yo he logrado. Y cuando converso con comunidad trato de que ellos también puedan apreciar su propio desarrollo personal. Entonces los llevo a investigar por qué son tan xenófobos sino que al revés veo en esas personas sus propias batallas ganadas. Entonces no tratándolos como víctimas sino que viendo de lo que han sido capaces en su propio pachacute. ¿Ya? Siendo conscientes todos y cada uno interlocutores y investigadores de nuestro valor en las batallas que hemos librado. Esto ha sido muy interesante de trabajar en talleres de educación popular de memoria y arqueología. Entonces se transforman en conversaciones. Gracias. Y esta forma de trabajo ocupa este sistema que es cómo me ubico yo en el territorio. ¿Cuál es mi territorio? Es que el punto central es el ego digamos el yo y este es mi mundo. Y según nuestro amigo Bernardo Polipan se llama el sistema de los walmes cada mapuche lleva su walme a donde vendría siendo como el entorno que habíamos elaborado antes con el neo. Entonces vas con tu walme y tú te paras y te diriges hacia donde está el sol estructuras el territorio te relacionas con las cumbres más altas etcétera y además traes a tus abuelos y traes tu tobón tu culparme toda tu historia y entonces estos universos de personas se intersectan y es en estas intersecciones donde se encuentran los sentidos comunes la construcción colectiva de sentidos que son los sentidos de la lucha. Y aquí les quería mostrar una con la comunidad Manuel Ignacio Ancan de Yami en Arauco también en que trabajamos esta es una comunidad que está en recuperación territorial también está inegal ahí también le volaron un ojo en este gobierno a una de las personas que participaban de esto porque están en conflicto con las madredas este es el lugar donde se reúne la comunidad y tienen puros murales pintados con la propia comunidad están ellos mismos retratados y entonces la idea es hacer una devolución de conocimiento ellos me cuentan y yo devuelvo documentos con la misma historia que ellos me cuentan esa es como una interculturalidad que se realició y esto es para comunidades en reivindicación territorial entonces vamos a buscar el territorio descrito por sus habitantes eso que no tenemos cuando trabajamos sitio arqueológico entonces ahí uno camina con ellos y te van contando cómo se llama la mar la mar en confianza se me dice marverita por ejemplo y entonces van relatando también los fenómenos naturales que han habido allí en esos sectores los fenómenos de dominación etcétera y vamos marcando los puntos que son de interés dónde vivió la última machi de quién era pariente dónde están los cementerios entonces aparecen sitios de significación cultural y en cada vez que llegamos a un lugar lo hacemos a la manera que ellos dicen que es hacer una arrogativa se les pide permiso al lugar para que vengan la arqueóloga y tomen los puntos en este caso la piedra de la botella estos son otros sitios arqueológicos que había reconocido Daniel Quirós y ahí estamos entonces llegando al reconocimiento y después ellos trabajamos colectivamente para una construcción colaborativa del Kumemunyen que es el buen vivir empieza a aparecer ¿por qué están ahí? ¿hacia dónde va esta comunidad? ¿qué es lo que quieren lograr? aquí tenemos otras arrogativas que se hacen para el acceso al conchal y siempre como buena rafán después ya 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 porque nos dieron permiso y seguimos adelante entonces ahí yo hago el registro con todo el respeto que se debe y también un registro del territorio conocido en cuanto a las plantas los animalitos lo que es relevante para ellas y entonces ese es el litrofil muy bien y esto piensen ustedes que hay gente que se fue a recuperar este territorio después de llevar por lo menos 10 años viviendo en el pueblo consumiendo Coca-Cola trabajando en Guardia Seguridad en el mercado etcétera entonces aquí uno es parte de esta recuperación entonces lo que hay aquí es un aprendizaje de comunidades dañadas y resistentes para ello yo ya me baso mucho en la autora Linda Tujihuay que es Mauri y entonces dice ella que las comunidades se construyen en las luchas no hay que buscar una comunidad así como idílica de museo sino que muchas veces puedes enfrentarte a una situación de crisis de urgencia y te unes y ahí pueden unirse evangélicos con católicos con ateos y gente de diversos orígenes etcétera porque hay que resolver una urgencia esas son las comunidades que se pueden construir y con las que yo me construí con mis vecinas por ejemplo cuando nos iban a expropiar todas las casas y iba a pasar la autopista a México Vespússi muchas veces el objetivo es el de la justicia como concebida como una restauración ética entonces ahí también encontramos comunidades de derechos humanos las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos de ejecutados etcétera entonces en ese caso lo que te une como comunidad es la búsqueda de justicia y aquí el último curso que yo hice se llamaba Antropología y Poder Popular entonces agradezco no sé si hay alumnos aquí de ese blanco pero hemos ido construyendo algunos elementos para poder seguir después adelante con los estudios del famoso Poder Popular que quedó como un concepto casi vaciado en un sentido entonces lo primero es ubicarse que estamos en un país en un mundo poscolonial poscolonial derechamente como un fundamento neo-abstractivista neoliberal entonces esto es porque hay que conocer el contexto en el que se están desarrollando estas comunidades y entonces pasamos del derecho a la rebelión al derecho a la resistencia y ahí tenemos que definir qué es la resistencia y ahí vamos a estar corriendo los márgenes de lo posible ¿ya? entonces hay un derecho que es fundamental que es a la propia definición no definirte como esclavo porque te sacaron tus parientes te lo sacaron de África porque tienes la piel negra no eres una persona en situación de esclavitud entonces el primer deseo o sea el primer derecho es a la autodeterminación de quienes somos ¿ya? entonces a partir de la cultura y la historia mapuche podría desarrollarse toda una filosofía de la dignidad humana el pueblo mapuche resistente siempre por ejemplo esa es una de las banderas de mucha de hoy pero eso porque está haciéndose una recuperación significativa de la memoria la resistencia entonces es la oposición al sistema en base al concepto de dignidad esto lo encontramos en muchas comunidades resistentes y finalmente lograr dignidad esto va a ser este sábado y ya y entre otras cosas podemos seguir la historia de la violencia famosa violencia que se supone que nos tiene asustados a todos los chilenos y que nos atacan a Portonazos a través de la televisión etcétera ¿por qué nos veamos cuál es la violencia? ¿desde cuándo viene la violencia? ¿cómo fue la conquista? ¿cómo le cortaban las narices las manos los pies a los mapuches que eran a los indígenas que eran rebeldes? ¿cómo fue el derecho a ver nada esa violencia enorme que hubo en los campos hasta hace poco tiempo o que el patrón podía tener la primera noche de opción? toda esa violencia no debemos dejarla como algo al lado podemos descubrir que es un sistema que se ha impuesto a sangre y fuego entonces aquí podemos acercarnos a un concepto que es el de necropolítica que no lo he intentado yo y aquí me voy a poner la fuente donde la fuerza prevalece por sobre los derechos ese es el momento que estamos viviendo ahora la vida de las personas depende del necropoder que en este caso un ministerio del interior o fábrica de armamentos en Israel o lo que sea que está constituyendo este necropoder a diferencia de la época colonial en que la violencia se aplicaba para la gran rentabilidad en la época poscolorial se transforma en un fin en sí mismo el ser humano pasa a ser algo descartable y aquí sí, aquí se cité a una autora mexicana Sayac Valencia que escribió un libro que se llama Capitalismo Gore como las películas gores y de bajo presupuesto y terrorífica entonces dice es el capitalismo contemporáneo que organiza sus formas de acumulación de capital como un fin absoluto que prevalece por encima de cualquier otra lógica o meta alternativa este capitalismo Gore gestiona la violencia la violencia económica se torna un factor decisivo para la conformación y popularización del capitalismo Gore como elemento de supervivencia el uso de la violencia extendida como herramienta de la subsistencia abriría con los años una nueva forma de gestión de esta y bueno y aquí se abre un camino de gestión que tendríamos que investigar también como funcionan aquí las redes narcos como funcionan las otras redes que están usando la violencia como se articulan con el poder que poseen las armas y ya y aquí me tocan los cachos como se organiza el poder mafioso y ya para que se y aquí vemos como forma de gobierno lo que dice George Young el que habla escribió un libro sobre el estado de excepción para que ustedes sepan nosotros tenemos una parte del territorio en el estado de excepción que es Walmad y está también en las zonas fronterizas del norte y están pidiendo al Vito que se envíe se instale acá en la zona central dice en la extensión del poder la suspensión de los derechos humanos aplicable a centros de tortura y desaparición de la dictadura y en la araucania actualmente en todos los casos el estado de excepción marca un umbral en el cual la lógica y la praxis se desdibujan una a la otra y una violencia pura carente de logos demanda la realización de una enunciación sin ninguna referencia real así se está gestionando la violencia en estos momentos y también basándose en el desprecio del otro que no tiene derecho a aplicar a una vida sin violencia por ejemplo entonces el estado de excepción pasa a ser un paradigma de gobierno y nuevamente pensemos en Gaza como esto fue desde el año 48 en adelante pero que ahora ya está con características de hierba genocida y aquí hay una los discursos de resistencia que uno puede ver en diferentes comunidades yo encuentro que están incompletos y que podemos aportar a este crecimiento en los discursos de resistencia porque hay que contextualizar las luchas las luchas se oponen a sistemas que constituyen estructuras de violencia que vienen desde el fuera de los sujetos pero que encuentran eco en sus espacios interiores allí se encarnan y desde allí ejercen poder de dominio violento es necesario deconstruirnos desde lo más profundo de cada uno porque también ahí cada uno de nosotros está ejerciendo un papel hay otras versiones de la historia que podemos y debemos ver porque la patria esta patria en la que vivimos nace del exterminio el termino de los pueblos indígenas y el robo de sus territorios y aquí voy a caer en un temita que aquí está guarda presente cuando puse nuestro loguito la memoria aparece como un gran reservorio de pensamiento porque hasta hace poco se pensaba que las neuronas uno nacía con una bolsita de neuronas y esas se le iban agotando no es más que una vida sin embargo hay una cantidad de neuronas que se están traduciendo que te jovenen a los 65 años y de ahí en adelante se sigue introduciendo pero ¿dónde se produce? en el hipocampo y en el sistema límbico que es todo el sistema de memoria y que está súper estudiado entonces el hipocampo puede producir entre 700 y 1500 nuevas neuronas cada día es impresionante esta cosa porque aquí encontramos esa relación entre memoria y gestión de la resistencia y entonces acá ya voy a un terminacho disculpenme niña que está por allá en la ucronía ucronía en esta posición o acompañando a la utopía la ucronía significa pensar una ejercer una forma de pensamiento que dice ¿qué hubiera pasado si o sea jugar a hacer una historia distinta? ¿qué hubiera pasado si en el año 48 en vez de instalar el Estado de Israel en pleno palestino lo instalan en Lisbeth o en Luxemburgo o en París no sé o sea es posible pensar la historia hacia atrás también por medio de la ucronía es que le instalan Enrique Buse él dice que es un nuevo lugar pero se puede ejercitar un viaje a ver la ucronía es el ejercicio virtual de acercamiento a los mundos más allá de los límites que nos impone nuestra formación ¿ya? más allá de los límites del proyecto oficial de sociedad que se nos está imponiendo en todo y cada uno en los espacios y entonces aparece también la ucronía que es este juego de imaginación y está la utopía la utopía que es el horizonte de lo deseado que se supone que es lo que nos tira señal sin embargo utopía y ucronía deben combinarse dice Rousset si no experimentamos utopía no lucharemos para alcanzar entonces debemos jugar utopía todos los días y eso nos permite también tener opinión política acerca de lo que está pasando en algún momento la utopía no estaba en el futuro estaba en las orillas del mundo conocido los viajeros del siglo II entre ya la utopía no estaba en otro lado estaba ahí llegando un poco más allá en el mar entonces esta es como se ejerce esta utopía al vivirla estando juntos resistiendo ejerciendo su utopía y aquí aparece una serie de elementos que son artísticos la música por ejemplo nos lleva más allá de los límites cotidianos entre los alumnos de este curso hay varios que están trabajando en tema de las nuevas comunidades que tienen que ver con el borde y trap y otras formas de hacer música que forman comunidades también y que son ajenas al éxito y a muchas cosas que son con lo que se miden entonces esas comunidades están ejerciendo su resistencia en base a compartir una utopía esa es la que podríamos averiguar y probablemente allí vamos a encontrar gérmenes de poder popular las músicas nos llevan más allá de los límites cotidianos sumidos en esta estructura de dominio que es a través de la palabra la música te transporta de otra manera no puede haber utopías puramente intelectuales la forma es avanzar sobre la nave de la pasión la emoción el deseo todas aquellas palabras como anticristianas que tenemos nosotros que cuesta estar renunciando pero ese ese tipo de emociones son las que te permiten sentir y pensar te permiten acceder a otros mundos que no vas a poder escribir en un peito es problema allí reside el anhelo aquí tomó Armando Batra el anhelo que vendría siendo la utopía cálida de los zapatistas como en ya es allí en ese anhelo de utopía en donde surge este otro poder comunitario es el derecho a tener derechos hacer lo que somos ¿cuál es el derecho fundamental? derecho a hacer lo que somos y entonces ahí ya terminando quiero apoyarme en la filosofía de la liberación que está construida fundamentalmente por Enrique Dusen Katia Converares Ramón Garfogli a quienes yo escucho más que leerlo porque casi no hay tiempo para leerlo y ¿qué significa este ejercicio o esa búsqueda de la filosofía de la liberación? lograr vivir lograr vivir en el lugar de la opresión ofrecer desde nosotros desde nuestra reflexión otro imaginario el de vivir en comunidad en la naturaleza otra utopía distinta a nuestra cotidianeidad alimentar esas utopías que la gente ya tiene mostrar lo necesarias que son por ejemplo ahí podemos entrar en todo lo que es el conocimiento ecológico que está surgiendo de la gente aunque no tengan formación en la ecología que saben que el mundo se está acabando si es que no lo podamos y esto es como urgente entonces en el imaginarse como no es clavo está la posibilidad de dejar de ser imaginar un futuro en dignidad y justicia por ello la reproducción de la vida es transontológica está en todas las culturas excepto esta que no estamos subiendo pero en general todas las culturas tienen como meta fundamental la reproducción de la vida la filosofía y la liberación se realiza en tanto nos conectemos con los más profundos de toda cultura volver a esta humanidad de la vida tomar responsabilidades que nos corresponden como profesionales también construir cada día la vida autoresponsable ser vida autoconsciente no nos adormilemos reconectarnos con aquello que estaba en las culturas como una astucia de la vida re-territorializar en la medida en que nos conectemos con los pueblos y otras territorialidades y entonces aquí la parte más reciente de mi vida que es activista soy solamente activista que también es una palabra que no se pronuncia mucho incluso en el doctorado de estudios latinoamericanos me dijeron ¿dónde te hacen activismo al sur que haces aquí estudiando un doctorado? bueno, cumplí la energía utópica esta energía utópica está en los movimientos no está en las bibliotecas en gente encerrada leyendo no en las estructuras no está en las estructuras tampoco está en los movimientos la vida inmersa en el ejercicio de los sonidos por ejemplo los colores las experiencias de conocimiento ahí tenemos mucho que aprender también del pueblo Mapuche que habla del conocimiento tiene varias etapas que es ver no mirar ver entender y son momentos distintos del mismo proceso que hacen todas las personas que andan en el territorio valorar cada uno y cada una de todos nosotros en el ejercicio de los propios poderes colaborando en una lucha de diversas personas la diversidad es lo que nos da la riqueza a la humanidad potenciar lo personal y lo colectivo y finalmente le puse la fuerza de Gaza cuando uno ve la gente resistiendo con los niños muertos en las manos y dicen no nos movemos de aquí ¿qué hay allí? ¿cuál es ese fenómeno humano que nosotros no hemos podido entender al salir de la vida académica salir de esta vida neoliberal digamos entonces pienso yo que solo los pueblos libres pueden escribir la propia historia y aquí entonces rescato lo que dice un amigo que es violinista contemporáneo que él se hace llamar unión y él toca música preciosa y él dice los que escuchan éramos champurrias desde antes de la conquista española todo el tiempo estudiando nosotros y hablando de sitio y que ser éramos champurrias champurrias es el mezclado es muy mezclado y eso lo podemos ver en nuestra forma de ser incluso ahora también nuestra lucha indígenas de la guaría de la ciudad también es champurrias y ahí está nuestra lucha personal de ir saliéndose indígenas y no pasar por el mapuchómetro para que alguien te compruebe que eres o no eres mapuche sino que es la lucha en la que uno se reconoce entonces aquí tengo a la compañera la bien las Ken Colimanke que ella es del North de Rinker hablando por la infancia de Gaza en el acto que hubo por Palestina hablando desde una niña que ahora ya es mujer pero que fue vulnerada por militares cuando era pequeña entonces en el fondo todas estas luchas se unen en sentidos comunes en comprensiones de mundo entonces quería dar las gracias a toda esta bella audiencia por haber sido mis compañeras de vida de ejercicio profesional de ejercicio vital de ejercicio activista también porque es allí donde he obtenido mis aprendizajes eso ¡Aquí! 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 ¡Aquí!